Epa, allá va Epa, allá va mañana, va Aló, cuñao Epa, cuñao Aquí en la lucha Cuñao, te estoy llamando porque necesito que me preste 20 mil Yo estoy ahorita en plena operación final Tú sabes cómo somos nosotros los empresarios Yo te la pago la semana que viene Segurito ¿Ah? Sí, va La semana que viene Seguro, asegúrate bien Vivir seguros, cuidar lo tuyo ¡Gracias!